En la apertura de este 5 y 6, ahí en tranquilidad, carril de interiores, se dio la salida, salió lenta ya, pequeña Slugger, rápidamente Margot Duncan con Chao Ketevi, van a disputar punta Miss Double Mayor, avanzando por la parte interior con Princesa ahí, en el quinto lugar va quedando Lady O'Malley, faltan 900 metros para la meta, sigue la lucha por la parte interior, se fue a la punta Margot Duncan, una cabeza por la parte de afuera, Chao Ketevi, la va desplazando en el tercero, viene acomodándose Lady O'Malley, 24-1, adelante por la parte de afuera Lady O'Malley, Chao Ketevi, queda en el segundo, en el tercer puesto, Margot Duncan en el cuarto puesto, va quedando a tres cuerpos Princesa ahí, entran en la última curva, adelante está Lady O'Malley, afuera, tiene que tirar el inete de Chao Ketevi, Margot Duncan está en el tercero, cuando faltan 200 finales, adelante está Lady O'Malley, mantiene 4, 5, 6 cuerpos, le está diciendo adiós a esta agrupación, Lady O'Malley, el segundo lugar Chao Ketevi, Margot Duncan en el tercero, adelante fácil Lady O'Malley, número 8 iniciando el 5 y 6, el segundo lugar lo viene a buscar Margot Duncan, ganó fácil Lady O'Malley, Margot Duncan segundo, Chao Ketevi tercero, adentro del cuarto para ir ya, después llega Miss Doble Mayer en el último lugar, pequeña Sugar.